Hola, hace tiempo que no te he visto. Yo igual. ¿Y qué ha sido en tu vida? Yo aquí matando a villanos. Siempre es yo que se pone en problemas. Ay, qué mal, güey. Terminé con mi novia. Terminé con ella. Estamos igual. Me cuesta olvidar su nombre de ella. F, yo también terminé con ella. Yo ya lloro por ella.